La preocupación ha generado entre los alcaldes una indicación ingresada a la Ley de Presupuestos 2016 que modifica la utilización del Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Vamos a profundizar en este tema, para eso conversamos con el alcalde del operado presidente de la Comisión de Educación de la Asociación de Municipalidades, Gonzalo Navarrete. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Alcalde, a ver, veamos primero en detalle en qué consiste esta indicación presentada por la diputada Probosti Girardi, ¿no? Sí, pues. Bueno, se trata de lo siguiente. Cuando se aprobó la Ley de Inclusión, se aprobó que para el sector municipal público iba a haber un fondo, que el año pasado fueron 189 mil millones y que este año son cerca de 260 mil, que se llama Fondo de Apoyo a la Educación Pública, y que una parte de ese fondo, que en el año 2015 fueron el 43%, 30% en normalización y 13% en pago de deuda, que permite establecer una base para pagar deuda y para no generar mayor déficit. Es la deuda de arrastre que tiene la municipalidad en esta materia, ¿no? Que tiene que ver con dos cosas. Primero que es fundamentalmente este 43% de este año déficit estructural. 13% de deuda, que significa que yo tengo una factura vencida, y 30% de normalización. Es decir, para no generar deuda, yo pago fundamentalmente previsión y pago sueldo de profesores que no puedo pagar por la ley normal, por la unidad de insolución escolar que todo el mundo sabe que no alcanza. Por lo tanto, son fondos que han permitido normalizar y estabilizar el aumento de la deuda. Porque si yo no pago, la previsión que vengo para adelante la genero como deuda. Claro, por supuesto. Esto ha sido un 43% en el año 2015. Esto permitió disminuir la deuda del sector municipal de cerca de 130 mil millones de pesos a 90 mil millones de pesos este año. Porque se hizo un convenio que acordamos entre la Asociación Chile del Municipio y el Ministerio que te dicen qué gastar, cómo gastar, qué se entrega en cuota, que tú tienes que rendir antes. Por lo tanto, nosotros entendemos que este fondo durante este año permitió bajar deuda, permitió normalizar, permitió que los municipios no siguieran teniendo que colocar más recursos. ¿Y esto permitiría terminar con la deuda en un plazo determinado? En nuestro cálculo, si seguimos de esta manera en los próximos cuatro años, qué es lo que dura el Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, nosotros podríamos entregar los colegios sin deuda. Si esto se entiende como una nueva ley CEP, porque el problema que tenemos hoy día es que la ley que te entrega recursos por otra vía, que es la CEP, o el proyecto de integración escolar, que es fundamentalmente para los temas de calidad, estamos en el límite en el cual ya la creatividad no da. Y parte del tema que tenemos que discutir con el Ministerio es que allí se acote el tipo de proyectos para que no se bote la plata. Yo entiendo que hay muchos diputados que puedan tener legítima duda del uso de estos recursos. Sí, tienen prevenciones sobre la gestión además financiera de parte de los municipios. Claro, y eso yo lo puedo entender, pero si uno mira lo que ocurrió con este fondo en este año, cómo se ha entregado el recurso, cuáles son las restricciones de gasto que tiene, la verdad es que yo entiendo que esa aprehensión no tiene ninguna justificación hoy día. Alcalde, y esta indicación en particular, ¿en qué situación los va a dejar? O sea, esta situación es gravísima, porque la plata que teníamos para normalizar el sistema ya no la vamos a tener. ¿Y eso a dónde van a ir esos recursos? Esos recursos, ya los municipios no tenemos más plata, ya los municipios colocamos cerca de 200 mil millones de pesos en este año, vamos a terminar en 210. Por lo tanto, si estos recursos no se pueden gastar en normalización o pago de deuda, vamos a terminar con un ultraendeudamiento de los municipios o con falta de continuidad del servicio, porque llega un minuto en el cual o no pagas previsión o no pagas la luz o no pagas el agua o no pagas cualquiera de las cosas o no pagas sueldo. Entonces, tenemos un problema bien complejo. Y ahí hay un llamado. La Cámara aprobó el año pasado una ley de titularidad que colocó a los profesores que estaban no solo en aula, sino a los que están contratados por las asociaciones con la preferencial y por el PIE, en titularidad. Esos son cerca de 20 mil millones de pesos más de costo regular al sistema. Por lo tanto, por favor, pregúntenos. Si no hay un... Y yo siento que ahí hay una diferencia con la Cámara de Diputados que piensan que el principal problema que tiene la educación municipal es la gestión de los alcaldes. Y yo creo que hoy día eso no es así. Tenemos un muy buen sistema de control. La superintendencia establece muy buenos sistemas de control. Y además vamos a desmunicipalizar. Y por lo tanto, este es un periodo de transición de los próximos cuatro años. En donde lo que nosotros queremos es entregar colegios con alumnos. Si pasa esto y vive la Cámara no entendiendo la magnitud del problema, lo que nos vamos a quedar es que vamos a desmunicipalizar establecimientos sin alumnos. ¿Qué es lo que ha ido pasando en los últimos años? ¿Una fuga completa de alumnos hacia el sector privado? Porque el sistema municipal, con la subvención regular, que es la que yo puedo pagar los sueldos, tengo un 28% de déficit establecido. El plan de estudio me obliga a mí a tener una cierta planta de profesores, una cierta planta de asistentes de la educación. Eso solo financia el 72%. El resto lo colocan los municipios. Este programa de fortalecimiento permite acortar esa brecha. Pero no la podemos seguir aumentando. Entonces el llamado es que los senadores, por favor, reviertan esto. Alcalde, pero las aprehensiones que pueden tener los diputados, ¿no se justifican también considerando que hay una investigación en Fiscalía y que Contraloría también ha indagado respecto al uso de otros fondos, que no son estos, pero de los fondos de la ley CEP, y donde se han detectado ciertos usos incorrectos, y en algunos casos ilegales, derechamente, de esos recursos? ¿Esa investigación que todavía está en marcha no da argumento a los diputados como para tener esta aprehensión? Claro. Que es como yo planteo, como dijo el alcalde, el presidente de la asociación ayer, el alcalde Bullol. De los 345 municipios, la fiscalización de la Contraloría 32 fueron investigados y hoy día solo 4 tienen efectivamente un problema de mal uso de fondos. De 345, 4. Por lo tanto, sí efectivamente hay algunos que tienen algún problema, pero desde el punto de vista del sistema, que es lo que este fondo trata de resolver, yo creo que tenemos una buena cobertura, que los resultados de este año muestran que bajamos la deuda, que hay un buen sistema de control, que el acuerdo que tenemos con el ministerio en torno a qué se usa, cómo se usa, piensa tú que en este año vamos a estar solo el 13% en deuda, pero el 40% en normalización. Es decir, reconocemos que tenemos una planta de personal que no podemos pagar por la subvención regular. Y aquí hay un tema que es bien de fondo, que lo hemos tratado otras veces. Un sistema como el sistema público municipal, que tiene 13 vías de financiamiento paralelas, distintas y restrictivas, es un tema que tenemos que cambiar. Yo entiendo que eso no hay espacio político para hacerlo hoy día. No, y viene la de municipal asociación. La de municipal asociación los obliga. Pero este fondo de fortalecimiento, que fue estrictamente pensado para no generar más deuda, no puede, por una aprehensión en lo objetivo, cuatro municipios efectivamente hoy día en algún tipo de cuestionamiento judicial, transformarse en una sospecha total sobre 345 municipios. Nosotros, si esto ocurre, vamos a aumentar entre 35 y 40 mil pesos la deuda, no queda otra, no tenemos otra alternativa. 35, 40 mil millones de pesos. Millones de pesos en el año 2016. Y entonces vamos a terminar entregando un sistema desfinanciado, sin capacidad operativa y seguir disminuyendo el número de alumnos. ¿Y eso podría poner en riesgo eventualmente el proceso de desmunicipalización que quiere llevar adelante el gobierno? O sea, yo creo que la legalidad probablemente no lo va a colocar en riesgo. Pero va a colocar en riesgo, que vamos a tener desmunicipalizando establecimientos vacíos. Y con un endeudamiento increíble. Esa plata va a haber que pagar en algún rato el Estado. Y por lo tanto, nosotros decimos, más sistemas de control, ningún problema. Si esto requiere que la superintendencia esté más encima, no tenemos problema. Pero es que se entiende que el problema básico aquí es que la fuente de financiamiento central, que es la unidad de subvención escolar regular, no basta. Que esto no es un nuevo fondo SEP. No podemos seguir otro fondo SEP. Nuevo otro fondo PIE, Programa de Integración Escolar. Hoy día nosotros estamos en disposición de cambiar o ampliar los fondos del PIE, porque finalmente tenemos más plata que la podemos gastar. Entonces, los diputados tienen que entender que la complejidad que ellos nos han ido generando de 12 formas de pago a los proveedores y de 37 asignaciones a los docentes, no puede seguir. Eso es porque cada una de estas leyes tiene que ver con una sospecha de alguien sobre algo. Alcalde Navarrete, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias.